No juzguen sin saber, chicas. Compré dos vestidos, un small, un mediano, me quedó el small, yo tengo un cuerpazo, mo. Entonces, este... ¿Cómo? Tengo un cuerpazo. Mira, mira. Aquí el claro ejemplo que nunca uno debe de juzgar sin antes saber la verdad. Y Nathalie lo explica muy bien para todos aquellos que hicieron videos juzgándola que habría regresado los vestidos o el vestido y los zapatos al arroz. Aquí ella explica exactamente qué fue lo que pasó. Así que, ¡corre video! Hola, gente que me juzgó, chicas. No es bueno juzgar a las personas si no saben. No nada más porque suben un video y piensan que uno regresa a las cosas. No, chicas. Aquí están mis zapatos. Compré dos pares, un 7.5 y un 7, amor, porque en el podcast me dolían mucho los piscos del 6.7 que compré los zapatos altos. Compré dos zapatos, dos pares de zapatos, y compré mi vestido. Este. ¿Compraste dos también? Compré dos. Compré el small y me compré el mediano. Porque en ese momento no sabía, chicas, si me iba a quedar el mediano o el small. Entonces, yo, chicas, compré el small y compré el mediano. Por si no me quedaba porque era la única tienda que estaba abierta a las 10 y media de la noche. Me compré los zapatos y medio, 7 y medio, y el 7. Pues, ¿qué piensan ustedes, mi gente? Porque en redes sociales la atundieron injustamente. Sigamos mirando el video. Me dicen que soy mamona y que también culera. No les pongo atención y muy poco les creo. Yo cuido mi vida. ¿Te han criticado mucho? Mucho, amor. Me traen las redes en chinguiza. Por eso, no, amor. Pero no es bueno juzgar a la gente. Porque a mí me juzgaron mucho, chicas. Me juzgaron que yo había cambiado el vestido. Yo les dije en un... No, yo les dije en un like. Compré dos vestidos. ¿Oye, ya les dijiste? Sí, les dije hace una semana y no me creían. Entonces, hasta ahorita que bajé las maletas del carro. Eh. Les dije, les voy a hacer el video, chicas. Es que no juzguen si no saben. Es que aquí están. Mi vestido del arroz. Y si lo compré en el arroz, chicas, porque no había otra solución. Y es más, a mí me gusta la ropa del arroz. Es muy ropa, muy bonita. Este vestido está hermosísimo. Me gusta muchísimo, amor. Oye. Entonces, no juzguen sin saber, chicas. Compré dos vestidos. Un small, un mediano. Me quedó el small. Yo tengo un cuerpazo, amor. Entonces, este... ¿Cómo? Tengo un cuerpazo. Mira. Mira. Bien explicadito, Natalie Rodríguez. Y recuerden que la grandeza no se lleva por fuera. Se lleva en el alma y en el corazón. Sigamos viendo. Y que me cuidan los collares que traigo en el pecho. Mira. En el pecho. Sí, amor. Vamos ya. Es que aquí está, chicas. Aquí está el vestido que me dijeron que fui a cambiar el arroz. Es mentira, chicas. Yo compré dos vestidos, dos zapatos. Y lo siento, chicas. Pero traía el presupuesto para comprarme dos vestidos y dos zapatos. Yo no iba a pasar de apercibida, amor. Yo si no me quedaba el small, me llevaba el mediano. Yo otro día, imagínate que no me hubiera entrado el small. Pero te llevaste dos tamaños para ir seguro. Sí, el small y el mediano. ¿Y cuánto te quedó? A mí me quedó el small. El small y el... ¿Y cuál devolviste? El mediano lo regresé. El zapato este, chicas. Ahí este no es el que traía. No, entonces no lo usaste, es el que regresaste. No, no. Además que la pinche etiqueta se rompió. Y aquí está el 7. 6, 7, chicas. Y si miran allá, yo soy 6, 6, 7 y medio el que regresé. Porque no me queda. Yo no tengo la pata gorda así de tamal. O sea, patita de perfil griego. No se crean, chicas. Me queda el 7. Soy 6, 7. Es que ahí está. Para toda la gente que me dijo que yo fui a cambiar. Yo no le falto el respeto a las tiendas porque yo soy negociante. Soy, este, ¿cómo se dice? Empresaria. No puedo regresar cosas, chicas, porque yo no quiero que me lo hagan en mi trabajo. Es que aquí está, chicas. Yo no voy a hacer una cosa que le afecte a una tienda. Es que mi respeto es para el arroz porque el arroz es la que me viste. Entonces lo que te devuelven a ti no lo agarras. No, yo no agarro nada de vuelta. ¿No? No. Oh. Ahí dices venta final. Venta final y le... Y el corral de piedra nos protegerá. Lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. El corral de piedra. Bye, bye, chicas. Hasta la orden, mi gente. Árboles de la barranca porque no han enverdecido. Es que no los han regado con agua del río Florido. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Gracias por ver el video